Un ítem de calificación es cualquier elemento de la asignatura por el que el alumno puede obtener una calificación. Cuando creas una actividad y le asignas una escala de calificación, se añade directamente un nuevo ítem a la tabla de calificaciones. Para ver los ítems de calificación tienes que ir al apartado de ajustes, calificaciones y acceder a la pestaña categorías e ítems. En la primera columna puedes ver los ítems de calificación creados hasta el momento. Para acceder a la pantalla de edición de un elemento de calificación tienes que hacer clic en el icono de edición correspondiente a cada ítem de calificación. Una vez pulsado el icono de edición te aparece en la siguiente pantalla con las propiedades del ítem de calificación. Puedes crear ítems de calificación de forma manual para calificar, por ejemplo, actividades evaluables que no solicites a los alumnos a través de la plataforma. Para crear un nuevo ítem de calificación debes pulsar en el botón Añadir ítem de calificación. Tras pulsar en el botón te aparece la siguiente pantalla. Para ver todas las casillas de configuración tienes que hacer clic en el enlace Ver más. Las propiedades del ítem de calificación son las siguientes. Nombre del ítem, por ejemplo, participación en clase. Info ítem te permitirá introducir una notación para ti mismo, a modo de aclaración o recordatorio. Número ID es un valor numérico que permite identificar la actividad para realizar cálculos manuales. Tipo de calificación te permite indicar el método de calificación. Puedes calificar una actividad con un valor numérico, una escala de calificación o con un comentario mediante texto. Si en tipo de calificación seleccionas escala, en el desplegable escala tienes que seleccionar qué escala vas a utilizar. Si en tipo de calificación seleccionas valor numérico, debes indicar la calificación máxima y la calificación mínima para la actividad. En el apartado Calificación para aprobar, puedes indicar una nota mínima para considerar que el alumno ha aprobado una actividad. En este ejemplo, como la nota máxima es 100, puedes considerar que la calificación mínima para aprobar es, por ejemplo, 50. De este modo, si la calificación obtenida por el alumno está por debajo de este valor, la nota se mostrará en color rojo. Si está por encima o tiene el mismo valor, se mostrará en color verde, en la tabla de calificaciones. De este modo, puedes ver o identificar a los alumnos aprobados y suspensos en la tabla de calificaciones. Modo de mostrar calificación te permite establecer el formato de la calificación como valor numérico real, porcentaje, letra o combinación de las anteriores. Puedes indicar cuántos decimales mostraré las calificaciones de esta actividad. Por defecto, aparecen dos decimales. Puedes ocultar la calificación para que no la vean los alumnos. Puedes ocultar la calificación hasta una fecha determinada. Puedes bloquear la calificación para que no sea modificada. O bloquear la calificación para que no sea modificada desde una fecha determinada. Una vez configurado el ítem de calificación, debes guardar los cambios. De este modo, ya está creado el ítem de calificación manual.